Hola, bienvenidos a un video más Bueno, hoy venimos a arreglarnos aquí a la casa Bueno, fui temprano a adornar allá para la fiesta Y pues ya regresé Como vieron, Jeffrey llegó porque lo llevó a Wilder Porque aquí se había quedado con él durmiendo Pero ahorita nos venimos a poner bien guapos, ¿verdad, papi? Sí Sí, dice Mami, mi mamá no se bañó Bien, yo me bañé No, no quiso mi mamá Bien, yo ya me bañé, solo que no me mojé el pelo No quiso Solo no me mojé el pelo porque me voy a planchar el pelo Menta la manita Y mojé Su smóquín, dice Su smóquín, dice ¿Qué? ¡Qué hermoso! ¡Guau! ¿Quién cabal? ¿Cabal le queda? Sí ¿Y cómo se ve? Sí, cuento ¿Cómo se ve? Ya Hermoso Cabalito le quedó Sí Muy caro ¿Muy caro? Sí Es caro ¿Cuánto le pasó? Dos ¿Dos? Sí Híjole, lo pago en carne ¿Ah? Muy carito Muy carito Sí Jajaja Este lleno de duro Espérame Yo ya me bañé, ya me cambié No No me bañaste No te bañaste, será bien Vamos a echar perfume Aceitito en el pelo ¿Qué divertido? ¿Qué divertido? ¿Qué divertido? Sí La niña ya se estaba bañando, ¿verdad? La niña ya está lista Ya se le falta el caballero Sí El chandelay ¿Vas a bailar con la niña? Sí Así Sí Wow Este va a ser bailarín Y va a bailar, eh, a la fiesta Sí Voy a ponerle un poquito de aceite para que no se le mantepela Aunque vaya que a él no se le levanta tanto ¿Verdad mi amor? Sí Mi hombrecito guapo Yo soy caballero ¿Sos un caballero? Sí Wow, qué guapo caballero Sí, yo voy a mirar ¿Ah? Me voy a mirar Venga, Willis Mírase para acá Ah, se fue a ver al espejo Ahí se está viendo al caballerito ¿Y qué? ¿Cómo te miras? Muy hermoso Muy hermoso Sí Wow Ya ves Qué hermoso Mira para acá ¿Una foto? Ríese Eso Qué guapo Mira para acá, pues Y ahí dejo botar a su Su guitarra Sí Se ve muy hermoso Muy guapo Sí ¿Cómo se dice? Sí, gracias Diga Gracias Eso No, no Eso no me voy a sacar porque eso pesa Gracias a Dios Gracias a Dios ¿Estás bien? Sí Muy bien Muy bien Entonces yo me voy a terminar de arreglar Yo todavía me tengo que Este planchar un poco el pelo Porque No quiero llevar así Suelto Aunque es de mucho calor Pero igual me lo voy a llevar suelto Y pues Jeffrey ya está listo Yo ya me puse mi ropa Miren Es un trajecito No mi amor No se lo pele porque no le va a salir sangre Se va a manchar la ropita Hola Hola Él se está viendo que se mira muy guapo Entonces yo ahorita me voy a planchar el pelo Y miren así me quedó este trajecito Y mami ¿Cómo se mira? Muy hermosa Muy hermosa Sí Gracias mi príncipe hermoso Sí mi vida Un caballero hermoso Un caballero hermoso ¿Y qué va a buscar ahí? ¿Qué va a buscar? Yo voy a buscar otro jugo ¿Otro jugo? ¿Ya solo ese hay? Ah Sí ya no ¿Hay jugo mía? No mi amor ya no hay ¿Solo ese? Sí solo ese Va a tómese ese su juguito Bueno ¿Se lo destapo? Está frío Está frío Eso es cierto Porque estaban al refri ¿Se lo destapo caballero? Está frío mami ¿Al ratito? Sí al ratito Ah vaya muy bien En eso me voy a peinar Y después nos vamos ¿Sí? Sí Muy bien Pues mientras yo me peino Y me arreglo El caballero Está viendo sus caricaturas allá Me está esperando Ok Primero lo arreglé Ahí él Ya tiene sus zapatitos puestos Ya tiene todo listo No mis zapatos ¿Ya tenés tus zapatos ¿Verdad mi amor? Sí Está esperando Una burbuja Una burbuja Una burbuja Sí Te gustan las burbujas Sí Bueno La niña ya la estaba Maneando Cuando nos venimos Ahorita estará hermosa Con su vestidito ¿Verdad papi? Sí Estará linda Con su vestidito Esperando al caballero Mató el toro Se cayó ¿Ya? Uh-huh Se levantó Se cayó ¿No se levantó? Se levantó A mí ya se me va a faltar Estrinarme Y ponerme los zapatos Y listo Porque Y pues me pegué Una media maquillada Pero La cosa es que ya no No me voy a ir desmaquillada Aunque sea algo Pero ahí vamos Vamos a ver Si cuando lleguemos Ya van a haber invitados Porque ya Ya va siendo la hora Que se puso En las tarjetas Pero como siento La verdad Como todo chapín Vaya mi amor Como todo chapín Llegamos tarde Entonces Me imagino Que tal vez No van a No van a haber invitados Todavía Hasta el ratito Como a la Después de una hora De la invitación Empieza a llegar Entonces Si Estamos justo a tiempo Como les dije Salí temprano Vamos A decorar Y pues Me hace un poco la tarde Pero Ya Ya estamos casi Listos Para irnos La verdad Es que así No sé No se plancha Pero igual yo ¿Qué? Estoy viendo Caricaturas ¿Caricaturas? Si Estoy viendo Va mi amor Mire ahí pues Si mi amor Mire porque Mami ya va a estar ¿Si? Si Nada Si No se Ya no tengo tiempo Para plancha No se Me Por poco Por poquito Ahí está el caballero. Hola mi caballero hermoso. Mami, yo quiero a Opa del Hombreano. Opa del Hombreano ya? Sí. Ah, sí, pero va a ser para tu fiesta, para tu cumpleaños. No, eso es para todos. Mira, eso no me gusta todo. Ah, es para todos. Eso no me gusta todo. No, yo ahora es azul. Sí. ¿Es calidad de color? Sí. No. Porque el más que no hay. ¿El más? El más hay todo. Sí. Sí, yo voy a hacer todo. Vale, con cuidado. No se va a hacer. no se va a hacer el pecho. Kosce el pecho. Bueno, voy a hacer todo en el timbre. Si, yo regué a切 este otro était todos. Entonces, se posicionen sobre todo el dinero que no hay ome brac avaleras. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!